Habana loca Habana loca Habana loca La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes Presenta Hichicadeca El programa del pueblo Bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco Gózala El terror de los políticos Treinta años de ejercicio periodístico Lo respaldan Cuidado con Canseco Deliche, careca También la vereta Deliche, careca Cuidado con el pollo Deliche, careca Cuidado No sé cómo empezó todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción No sé cómo empezó todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino Bueno, toda la falaticada que desde muy temprano Estaban pidiendo a Rayito Colombiano Pues aquí se lo entregamos Se lo metemos meramente Para que ustedes lo disfruten Hoy lunes, lunes, lunes 24 de agosto Señores, aquí en la capital tabasqueña El calor En Emeraldas Unidas Hay calor Pero también ya empezó el airecito A pedo que va a llover Al ratito Como están los pronósticos Tabasco Va a llover Y ya se está componiendo Ojalá hermano Está viniendo el cielo Sinceramente está cabrón Tanto cabrón calor Pero bueno Pero hay afectaciones Como un servidor con gripe Está cabrón A ver, ¿quién me puede recomendar algo? ¿Algo? 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 ¿Algo de un medicamento? Ah, leche de mipa No, esa madre se daño No, esa no hace daño Ese es para mi amigo Adrián Que le hace falta ¿Ah? Leche de mitrozón Bueno, ahí está todo trompezo No, eso no Ese es para la Centra mitrozón Ese es para la flota Para el Lacho Para el Lacho Si le queda bien eso ¿Ah? La chotada Así tan contenta Leche de cabeza de vaca Árale pues Para irme agarrar tantito Me la jala ¡Vaca! ¿Ah? Árale pues Ya estamos completos Ya llegó el pollo Viendo porno ¿Cuál es el pollo? ¿Ah? ¿Cuál va a ser la porno? Porque no se le paró la ño Le meten una vergüenza Miente Se llama masoquismo Esa madre Sí Se llama Esto Señora Señora Pídela Pide el video O pide este video Si su marido No le da el kilo Dele así como esta señora En cabrón ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿A quién? A Sosa Periodista Bueno Si no le da el kilo Si es puro cabrón Pretexto Seguro un choto Lo agarró por ahí Aprieta como se educa un hombre En el suelo No en la cama En el suelo Oye En el suelo A putazo limpio Así es Pida usted el video Porque está Está bueno De alto Ah buenísimo De alto enganche De alto enganche Órale Pero primero Vamos a irnos A ver el tuyo Toma ahí Te va a llegar Bueno Sacatripas ¿Qué pedo? En el ejido Oye Son chivos Quitaron al pobre Dínamo De la pichada Del 3 de octubre Porque va a estar La araña Yo quise estar Con la araña Para la otra Porque ya va a haber Más dínamo El dínamo de qué De los teclados Es evidente Yo no veo No veo Escucha nada más No veo pero si toca Y como toca más Cuando le siente la cabeza Dice que lo aprieta más Así es el dínamo Saludos para él Ajá Bueno ya lo saben Señora Señora Esto es una lección De cómo se toca un marido Que te engaña La verdad Ya te llegó Ahí va la patrulla Te vienen a buscar Voy a adelantar algo Para que la gente Me pide aquí De esta colonia De esta calle ¿Cómo se llama la calle aquí? Melícaro Chilas No Oye 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 Cerrada La pibua Cerrada la ceiba Cerrada la ceiba Cerrada la ceiba La pibua Esquina de la pibua Mire señor Es prácticamente donde está El Oxxo Es una cerrada Una privadita ¿No? Pues resulta que ya tiene rato Que hubo un carro Chevy rojo Con tres muchachos Empítolados Me dice Además le enseña la pistola Al que esté por ahí Le vale O sea Ya le vale madre Que tú lo veas ¿Eh? Saca Se pone la pistola en el cincho Y el que se atreva A oponerse O decir algo Ya sabe lo que le espera Están robando Se meten a los carros A revisar Llanta Y cuanta madre Valiéndole cacahuate Y la policía Las patrullas Ese nuevo plan De seguridad Que nos inventaron Que el dron Que el helicóptero Que la madre Que lo parió No sirve para nada No hay nada No hay resultado aquí Aquí Mimero que también En los municipios Estamos igualitos Bueno Eso es lo que yo Quería decirle Porque también Es solicitud de la gente De aquí Los vecinos Están inquietos No es posible Que estamos aliantados De armados Y nadie dice nada Tenemos por ahí Llamada Pablo La gente quiere opinar Adelante Buenas tardes Dígame ¿Qué pasó hermano? Pues aquí estamos Eso es bueno Porque como me gusta Tu programa Porque si te llenes huevos Como la gente Mela mente No gracias Gracias Bésame Oye Quisiera yo Hablar contigo Conocerte Pues Digo Algunas cosas serias Sí Hermano Si quiero te lo llevamos De vuelta Digo empezando Sigue ¿Cómo? Que quisiera hablar contigo Oye compadre La otra semana Me toca ir al paraíso Compadre La otra semana Tú eres al paraíso ¿De dónde eres tú compadre? Para Paraíso Pero Este ¿Qué? ¿Cómo? Yo te voy a comunicar Yo te voy a decir Maestro Yo estoy al paraíso ¿Sale? Vengo con el H Desemainada Yo respeto a la gente Yo respeto Ya sabes hermano Ya sabes ¿Cuál es tu nombre completo? Carmen Bolaina Oye que tiene Molaina Ahorita Te voy a Te voy a A registrar Tu número Oye Molaina Gracias por llamar Todos los días Tú eres Todos los días Diablo Ahora después Buenas gracias Estoy bien culado Estoy bien culado Estoy bien culado ¡Aaah! Ya 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 salió el peine aquí ya cabrón ¡Aaah! ¡Aaah! No Quiero que le juegue su popó ¡Aaah! No respeto Te quiero meter la ñombra ¡Aaah! 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 Vejo Te quiero meter la ñombra ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Para nada? Iria a empezar ¡Aaah! 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 ¡No me hablas para acá! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaaah! ¡No! 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 tan hombre la voz de macho que tienes mi amigo como lo ves tu hermano carmito gracias hermano pendiente saludo a todo el pueblo se trata hombre se trata de alegrarnos de tanta pendejada que el pueblo se divierta que mal te pasa pollo pinche alcohol de esos tres por el peso son esas que tienes por ahí no son esas que tienes hambre oye que vamos a hacer con todo la verdad que independientemente de todo el relato que estamos armando que bueno para eso es un programa para animar para que la gente se sienta a gusto pues simplemente también avisarle a toda la población de que no esté consumiendo agua de manera directa y además le suplicamos de manera encarecidamente que cuando menos hiervan el agua incluso el agua que están de los porrones no tampoco es muy 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 eso no es confiable no es confiable porque estamos viendo mucha gente le da a los bebés exactamente pero los bebetragos no 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 también a los niños a los bebés si bueno tenemos llevado a Pablo y una vez lo sacamos que que pasó Pablo y este bueno no es con no es al aire bueno y entonces ese caso lo vamos a seguir como se llama el billo ese de la fuente Godínez de la fuente Godínez de la fuente Godínez como se llama este ay ya se me fue la onda Alejandro Alejandro de la fuente Godínez que tanto ladraba entre el portal era un auténtico perro eh sacala pues Pablo saludos para Fernando que está cortando manzana ah burro de manzana felicidad el programa está chido ah no es que este es el que nos escucha ya en Estados Unidos en Estados Unidos ah que bueno si hasta me extraño no gracias hermano gracias mandenme el video por favor eh amigo buenas tardes igual el video ya sabes que a esta hora todo el mundo pide video igual el video y se nos dan sapo plato buenas tardes que alcance comíame el video de como se educa a un hombre a huevo a golpe eh buenas tardes escuchando eh necesito necesito ir a Villa pero como saber si no está cerrado el paso no ya no no tranquilo ya 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 pasó no hay bronca si viene de frontera Villahermosa ya no hay pedo elegido ya se calmó a las doce del día hicieron sobre el gorlote ahí se comprometieron la delegada la maldita perra esa pura leche tierna desayuna dice y cena que pasó Pablo amigo pollo mandame el video porno dice soy budi hay mo perro buenas tardes canseco dice no seas gacho mandame mi video desde tecultilla ahorita Pablo le va a meter a todos el video no Pablo a todos mira practíquelo señora aunque esté pedo tu manita practícalo vaya como se va a educar desgraciado vale pues no sé cómo empezó todo más hoy yo la miro otra vez donde paradita paradita y elegida aquí sabía que estoy hablando de quién de esa que mi vecinita yo le quería decir oí que usted rete bonita no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marque al 9931 6061 81 cabina 315 8600 315 6223 y la helada sin costo 01800 570 de Ichi Careca todos los conductores de Ichi Careca tvx canal 16 una televisión diferente grupo bx y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en poder informativo primera edición para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en poder informativo segunda edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en poder informativo tercera edición las noticias de Tabasco México y el mundo están en poder informativo valor de verdad su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar fuente de vida eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa fuente de vida eterna tvx canal 16 una televisión diferente tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro pasó compita tu asador de carne pues ya llévalo la chatarra si en chatarra.com te compramos fierros y metales cobre bronce acero y aluminio precio justo peso exacto chatarra.com siempre tu mejor opción dignación ramírez 209 centro paraíso tabasco que no se te pudre el fierro mejor véndelo en chatarra.com el pachangón de Ichikareca llega a la feria de Proyecto Rosario este 3 de octubre nunca antes nadie lo ha logrado vencer mambo movidito suelta agradece 1 2 3 4 5 6 7 8 al rey de la piratería al rey de salcapetróleo Dany Daniel Araña de los teclados teclados hasta ahora saltando de los cañales de cadenas surge el rato el chico maravilla el audaz junior quien quiera arrebatar la corona de invencible como refri el gigante del sabor Anthony Shaw Anthony Shaw el pachangón de Ichikareca llega a la feria de Proyecto Rosario este 3 de octubre no te lo pierdas Ichikareca invita la chica que no bailaron en un momento era como ella se baranzó la gol de ritmo de díce arañame los huevos porque este sábado 3 de octubre te voy a dar hasta por debajo de la lengua el audaz junior no te la vas a acabar Pablo estamos con ustedes síguenos de lunes a sábado ya sabe de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde XTBX y avance XTBX 89.7 FMM no te mueven nada no te mueven todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que en la vida no hay nadie solo siempre hay alguien no hay que llorar no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando oh 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 ay no hay que llorar no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando oh 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 todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que en solo hay momentos malos todo pasa todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así hay mal tiempo buena cara todo cambia ay no hay que llorar no hay que llorar que la vida es un carnaval muy famoso allá con Celia Cruz luego pegó muy bien con Margarita la señora Margarita pero yo quiero tomarlo querido pueblo aquí mis brazos que tengo aquí también es que la vida es un carnaval y hay que tomarlo como tal los problemas que se tenga que debe servir como una lección no estarnos mira el peor error que puede tener un ciudadano o una gente es estarse lamentando que esto y aquello no ya cometiste el error enfréntalo así es solamente muerto no puede hacer nada pero teniendo vida puede hacer lo que se te plazca y reírte de los problemas yo creo este que le voy a mostrar es una reflexión dale maestro que está en facebook que está en facebook de chicareca como es posible que mucha gente que usted conoce en su colonia en su ciudad en su pueblo en su villa en su fraccionamiento o aquí en la capital tabasqueña completo jóvenes llenos de vida pidiendo limona pidiendo limona robando macheteando asaltando lo que sea y esta persona y esta persona que le voy a mostrar don toño así se le denominó don toño es una persona que no tiene dos piernas los dos pies así no dos piernas exactamente no tiene las piernas no tiene las piernas pues no puede caminar pero él es albañil hace su trabajo valiéndole madre cualquier obstáculo no se queja y además lo hace solo repellendo una pared de segundo piso haciendo su mezcla solapa y luego que está la mezcla echa la carga y la lleva a su andamio y está repellendo al señor ahí ya tienes tú mejor Pablo mientras tarda mi amigo mi amigo Adrián sé que está ocupadísimo agarrando el miembro al otro que está al lado ah verdad si ya me di cuenta se bajan el cierre los dos puercos ahí ahí está mira después de dar Pablo más este ándale hola la poga mi amigo ahí está ve ve copa ve esta otra foto está en otra foto donde él está haciendo la mezcla a solapa oye increíble esto es una lección de vida de motivación personal ahí está ahí arrepellando pero abajo la primera donde está haciendo la mezcla Pablo ahí está mire ahí está haciéndole la chamba de albañalía para las cadenas y luego arrepellando subiendo andamios subiendo valiéndole madre el sol el tiempo nada ahí está ya ahí lo tenemos ya señores bonita le puse motivación personal o motivación que tú quieras no 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 eso es una motivación tremenda para muchos que están en este momento en etapa de depresión y todo ese tipo de cosas señores hay que verte este tipo de no hay complejo ahí el señor le entendió que así es el destino que no es un castigo es un enseñante de la naturaleza el propio todopoderoso y no se puso a llorar se puso a meditar digo o trabajo o no trabajo o no come mi familia en cambio usted que le regala monedas a esas personas jóvenes termina su jornada a estos señores con un 3, 500 300 lo que sea ajá inmediatamente me he dado cuenta se van a comprar droga se van a comprar trago se van a no aprovecha digo a este señor que aquí lo estamos viendo ese ejemplo pues yo le quiero decir la gente lo está viendo por internet por triple canal tv punto com puede entender lo que estamos explicando usted también que no está escuchando por radio señores no se me rajen no hay que llorar no hay que llorar la vida es un carnaval y como tal hay que vivirlo es el consejo que le damos nosotros en Chacareca porque no se trata para que usted sonriente para que usted resuelva su problema eso es lo que quería comentar así es compadre mira porque muchas veces los problemas económicos se dañan mucho los problemas sociales los problemas moticionales de que es el familiar que es uno de los puntos muy difíciles pero a la larga este tipo de acciones a nosotros nos permite tener una visión diferente de las cosas y como es que tenemos que encarar los nuevos actos mire el pasado fin de semana en mi pueblo de San Fernando se ahorcó un muchacho 18 años 18 años aparte se molestó porque la mamá lo regañó que dijera que dejar de tomar y drogarse corrió la mamá quiso pegar a la mamá al papá que están enfermitos huyeron de la casa de los padres él luego se metió a su casa se metió a su cuarto y luego vuelvan a verlo y ya estaba ahorcado ya estaba muerto y joven con su mima o paño de pescar ahí si joven el chamaco y este señor que tiene no tiene las dos piernas las dos extremidades inferiores está feliz cantando repellando y viendo la vida y ganándose la larga y ganándose una buena larga justificada Pablo por aquí Canseco que onda como vamos a quedar con este cabrón de Peña Nieto puras mamadas con sus reformas mis tres hermanos y dos sobrinos y tres cuñados se quedaron sin trabajo en las diferentes compañías que trabajan los cortaron yo igual estoy a punto de quedarme sin trabajo en Pemex a mi suegra igual lo mismo le cortaron de tránsito estatal y que más nos espera con este cabrón ese es el pensamiento generalizado del pueblo mexicano más en Tabasco si tienes un gobernador que no se esmera que permite que una delegación como la Conagua se lleve no invierta dos mil millones de pesos que se los lleve porque se lo están llevando se lo está regresando a la federación y aparte de eso aparte del proyecto y la bonificación acuérdate de la bonificación que estamos hablando de casi 20 millones de pesos imagino yo para el que esté tú sabes con dos mil millones de pesos cuántas manos de oro pudo haber contratado porque recuerda desde el Fonden el Fonden es del gobierno federal que a Tabasco le ha atacado mucho las inundaciones pues el señor ahí está para reparar puentes ahí está para reparar las calles reparar las carreteras buscar el bombeo o sea las plantas pulizadoras todo aquello es el dinero que le dieron al Estado desafortunadamente al no existir un gobernador que esté supervisando puntualmente los programas federales que son para beneficio del tabanqueño se pierde si estabilizar el sistema de agua potable que es muy importante todo ese liderazgo señores lamentablemente el presidente Peña no lo voy a justificar para nada pero si él dijo muchas cosas que las reformas las cinco reformas estructurales iban a beneficiar a los mexicanos hasta el momento a estas alturas el partido le está restando más al bolsillo porque el dólar subió como la chingada claro no es culpa de Peña Nieto que sube el dólar no es culpa de Peña Nieto que la caída del petróleo se vaya pero si es culpa de Peña Nieto la cuestión de la gasolina compadre por eso ahí uno tiene que saber que bueno ya basta de este desmadre vamos a meterle si porque desafortunadamente antes que Peña Nieto fuera presidente de la república anteriormente desde los años 30 20 años más para atrás o Carlos Salinas por decirlo cometieron el error con eso también de la no se le llama un programa que ellos manejaron de meter a la bolsa de valores eso es el problema el cacao 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 la pimienta el plátano el petróleo que es la base fundamental fíjate México tenemos cuantos estados no en México solamente son como 6 estados que producen petróleo entonces como que ahora vas a meter ese dineral a las bolsas de valores cuando después le vas a pegar a todo lo que estamos pasando ahorita que cuando hubo riqueza todo era bonito ¿cuánta gente no se fue a Pemex? todo era bonito por eso dejaron el campo papesinos dejaron el campo Sosa no tuvimos ya en Cunduacán Acajuca Jalpa de Mende Comalcán para ahí hemos recorrido Macupana todo ¿cuánto se ve usted? chingo de terreno ya ni vaca hay nada y los plantillos de cacao allá en Cunduacán en Comalcán ¿qué hay ahorita? ahorita nada algunas plantitas y ya le están rompiendo la mar para sembrar otro tipo por las faltas de apoyo porque también eso sí es culpa de Peña Nieto y lo tengo que decir es un error también de los gobiernos que por eso dejaron de trabajar la gente que prospera que compartamos que eso no es pero por amas como eso de de los niños entonces regalas dinero si regalas dinero no trabaja ya no sirve eso le conviene a un poblado le conviene al marido o a la esposa hacer 7 hijos porque todo el mundo le dan 1500 pesos le dan cada bebé y su despensa para que vayan el apoyo de la polilesia porque no hay no va a ir para comer bien ahí es donde nos está checando el gobierno si el gobierno nos da herramientas nos da programa maquilador pero no lo hace nunca porque ellos son la clientela política se acaban los pobres claro ya mi cabrón vámonos vámonos que no es así solo hay momentos malos todo pasa como aquel piensa que todo nunca va a cambiar tiene que saber que no es así yo la miro otra vez donde paradita y elegida aquí es sabiste que estoy hablando de quien de esa que mi vecinita no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marque al 9931 60 61 81 cabina 315 8600 315 62 23 y la lada sin costo 01800 400 500 70 de Ichi Careca todos los conductores de Ichi Careca TVX Canal 16 una televisión diferente Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición las noticias de Tabasco México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 una televisión diferente Tanto que lo presupié y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó compita? Tu asador de carne pues ya llévalo a la chatarra Sí en chatarra.com te compramos fieros y metales cobre, bronce, acero y aluminio precio justo peso exacto chatarra.com siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco que no se te pudre el fierro mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca llega a la feria de Proyecto Rosario este 3 de octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo Movinito suelta que dice 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Hasta ahora! Saltando de los cañales de Cádiz surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior Quien quiere arrebatar la corona De Invencible Como refri El Gigante del Sabor Anthony Show Anthony Show El Pachangón de Ichi Careca Llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de Octubre No te lo pierdas Ichi Careca Invita Aráñame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El Audaz Junior No te la vas a acabar Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En MX Dio Di Waiting XBX 89.7 Fv Tu Síguenos ¡Voy a los nudos! Vámonos del amadito, muy luchado Así, así Bota, 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 bota Escuche One, two, three, four Bueno, pues vámonos, estamos al revés Claro que sí, escuchando ¿Qué no puede ser? Jota, 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 cañaveral Cañaveral, ¿eh? Muy bueno Pura cumbia, pura cumbia poderosa Claro, aquí debajo de los ángeles azules ¿Qué tienes, Pablo? Ay, está saludosa en la paleta Salúdame a mi vieja Chirri Me escucho aquí en Teco Tenemos llamada, tenemos llamada Vamos con la llamada, la gente quiere opinar Adelante pues, mi estimado Buenas tardes, pueblo ¿Qué tal, hermano? ¿Qué onda por allá, campeón? Claro Estamos en la tierra, en la ruina, hermano Con que ve Están los mayores, tenemos que vivir ya Y cuando era, cuando era el otro Los cobiados Estos sí se echaron totalmente de la ruina, hermano Oye, ¿y quiénes están al mando ahorita De la Unión Nacional de Productores de Cacao, hermano? Pues ni nos han avisado nada Si no se ponen y quitan como les da la gana No hay, no hay ahorita una Una unión que se encargue de proyectar este Nada, hermano No tiene bienes nadie Oye, ¿y los laurenses, los cobián Y todo eso, ¿qué ha pasado? Los cundocanos, ya, hermano Nos mandaron hasta la serrana Y eso totalmente no hemos visto Ni siquiera, nada más El cacao nos dejó un empacio Mano, dos mil mates de cacao Hace dos años Y no nos dieron Con que lo liberan Claro Ahí está la muestra, pues Porque estamos tan jodidos, ¿no? Y que antes le firmaran Los ingenieros en el monte Que le firmaran Y que le limpiáramos diez matitos Para tomar las fotos Y le cobraran a ellos Claro Hasta que me lo puse Yo me iba a firmar Y me iba a firmar Y me iba a limpiar muertas Para que vengan acá Claro Compadre Compadre ¿Cuántas hectáreas Tienes tú de cacao Ahorita sembrado? Yo tengo dos y media Yo tengo dos y media ¿Cómo? Dos y media ¿Y antes cuánto tenías? ¿Qué? Sí Tengo dos y media Dos y media Oye ¿Cuánto vale el kilo de cacao Actualmente, hermano? Se estuvieron pagando A catorce, a quince Pero ya se acabó Y no hay nada Porque está devaluado Por el problema Del dólar Cayó la bolsa de valores Y te va todo abajo Eso es, compadre Igual la azúcar Todo, todo, todo Hermano, gracias Por tu opinión Ya sabes, ¿no? Bueno, ya se lo puede Gracias, gracias Por la opinión Fíjate que Está muy difícil La situación El campo tabasqueño No tiene La capacidad De producción Y si la tiene ¿Cuáles son los caminos? No lo tiene Por eso Si las tuviera ¿Cuáles serían los caminos Para poder sacar ese producto A los grandes mercados internacionales? ¿No? Que eso sí es necesario Supuestamente Yo recuerdo Que cuando Roberto Madrazo Pedro Jiménez León La idea de hacer ferrocarril Desde la Chontalpa Hacia Dos Boca Hacer Dos Boca Era la intención Pues de De un mejor mercado Para el plátano Para toda la producción De Tabasco, ¿no? Y de nuevo el petróleo Eso fue simplemente Una propaganda de campaña Y de un gobierno Que fue nefato Para Tabasco también La verdad Eso hay que decirlo Bueno La verdad Que es preocupante Todo este tipo de cosas Que están pasando Es preocupante Pero sobre todo Miguel Que se sigue estancado ¿No? Que a pesar de los gritos De auxilio De necesarios Que está pidiendo La población No haya No haya la producción Ahorita 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 Adelante Adelante Buenas tardes Dígame Buenas tardes Yo también Que le hablo Para Para Hasta aquí En la comunidad De Santo Domingo Hablo de Comalcalco Que dice Que hay una banda De motociclistas Que están robando Por acá Ah bueno Para que la gente Se ponga abusada Porque la verdad Que ya aceptaron A mi hija Y le faltaron Muchos a los niños Ah carajo Santo Domingo Comalcalco Hay una banda Motorizada robando No hay policía Lo que pasa es que Ayer sumaron A mi niño A mi nieto Pues a mi hija Con su bolsa Con su celular Y todo su dinero Y entonces Estamos viendo Que también Que la gente Le cuenta Que su Ya de eso Para volverla A solicitar Cuesta mucho Si alguien la cuenta Por ahí Esta no me declaró Ni del cara Debo el judía Ah ok Ok Bueno pues ya Señora Ya pasó tu denuncia Urge pues Que también Allá la policía Se ponga La del Puebla ¿No? La del Puebla Aquí no la del Puebla La del Puebla La del Puebla Mamacita Gracias por tu denuncia Estamos pendientes Ogalá se resuelva rápido Gracias Gracias Ahí está Pablo Lea el mensaje Pablo Listo por aquí Saludos a Pablo De Sacatripas Y Canseco Y todo el equipo De parte de su amiguísima Rubí Que todos los días Nos escuchan Allá en Comalcalco Buenas tardes Para mandar saludos A mi mami Que está cocinando De parte de su hija Haki de la ranchería Gregorio Méndez Saludos Siempre nos escuchan Dale pollo 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 Buenas tardes Buenas tardes Si el niño se Ahora si que Le robaron su entretenimiento Su hermano Como que ellos Le toman así Así que le suplicamos A ese ratero Que sea Haga un favor Que devuelva el perrito Porque así va a ser feliz A un niñito Un chico abuelo No se que le da mucho Que tiene el pollo En su casa No se que está pasando Un momento Si le va a dar una gratificación Que si lo va a devolver el señor Bueno le voy a dar una sugerencia Reina mía Mira Yo creo que lo más recomendable Ahorita es Que se compre Otro perrito parecido Si Ok Gracias reina No tienen carne Los chihuahueños Oye Oye Pero Sinceramente Los taqueros No creo que hagan Muchachos Chihuahueños No pero Un palillo En tamal Envuelto en un tamal Solamente Envuelto con iguana Con carne de iguana Bueno Hace recito Volviendo al tema Del campo El problema Eso es todo O sea No hay solución Y no va a haber como El problema grave Es que cada día Somos más humanos Somos más la población Date cuenta Tú te pagas En un lugar En cualquier lanchería Por ejemplo Ya ni sanaste Hay cabrón Será que los matan Tira Los salsos Los bajan El papa con arroz Los tacos Palomitas esas Oye El famoso pijin Ya no hay Ya es más raro Que lo vean O sea El toloque Le dan duro A la iguana Todos se cobran ¿Cómo te digo? Oye Acaban comiéndose el chombo ¿Por qué? Porque la población Tiene hambre No salgas a la calle De lo que te van a comer No Te ven pollo Te ven pollo Te van a decir Pollo que quiero comer Algo más Pablo Como alcalco Somos de las comunidades Y el salario del campesino Es de 80 pesos El kilo de carne Vale 85 ¿Y cómo cree que el gobierno Que se cultiva en las tierras Si no hay recursos para el campo? Pero es que ya como alcalco No venden la carne Lo regalan Porque cada vez que hay campaña Un kilo de carne Un kilo de todo el año Pues también se pasa ¿No? Oye Y fíjate nada más una cosa Son 80 pesos diarios ¿Y compras un kilo de carne? No 80 pesos Pero cuando estás en campaña Esto ofrece un kilo de carne Pero la gente no se va Con la fiesta Que todos los tres años Que te van a dar Si son 80 pesos diarios Estaríamos hablando De 800 pesos cada 10 días Estamos hablando De un promedio De 1600 pesos Quincenales Que yo siempre he dicho Ofrecen carne Vale de carne Pero ¿Dónde agarran Tanta vaca? Pues se las roban Para completar ¿No? Se las roban Pablo Dice por aquí Buenas tardes Le mandé un mensaje Desarrollo Hondo Tercera Para denunciar Al seccional Huitano Le están pidiendo 30 pesos a la gente Engañando Con lo que va a sacar Pago de Femex Es un sinvergüenza Ya les he dicho Que no les den Ni madre De dedo Mejor métanle el dedo Ya Pando menos Ahí se le quitan No les regalen el dinero ¿O no? Menos al chiquito Le den por favor Vamos y rezamos Como hay chica Ahora le fue Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando? ¿De quién? Esa que mi vecinita Ah Yo le quería decir Oigo usted rete bonita Cuidado con calceco De diche careca No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 6061 81 Cabina 315 8600 315 6223 y la helada sin costo 01800 570 De diche careca Todos los conductores De diche careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupié y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca llega a la Feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suelta, le dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al rey de la piratería Al rey de salcapetróleo ¡Danny Daniel Araña con los teclados! ¡Teclados, teclados, teclados! ¡Hasta ahora! Saltando de los cañales de cañas Surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior ¡Eso! ¡Quién quiere arrebatar la corona de Invencible! ¡Quién quiere arrebatar la corona de Invencible! Como referee, el gigante del sabor Anthony Shaw Anthony Shaw El pachangón de Ichikareca llega a la Feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre No te lo pierdas Ichikareca invita Si no lo dejara hacer Bailar Las chicas que no bailaron en un momento Era Como ella se baranzó la con el ritmo de Aula Dice Arañame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El Audaz Junior No te la vas a acabar Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya sabes De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y avance XFX 89.7 FM ¡No te olviden los videos! ¡No te olviden los videos próximamente! ¡No te olviden los videos próximamente! ¡No te olviden los videos próximamente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Fíjense, yo ahora es que te voy a contar un rollo Ahí que me acaba de llegar aquí a mi WhatsApp Ahora sí que fíjate en tu inocencia Me dice Estoy viviendo un romance bonito Churísimo Con una muchacha 17 años, ¿eh? ¿Cómo está la canción, no? 17 años, ¿eh? ¿Ah? Pero, claro, la persona me dice Yo también tengo 23 años No estoy tan metarro Pero tengo un problema, don Miguel Quiero que me informe Por qué tengo este problema No tiro leche A la chica No tiro Así me dice, cabrón El lenguaje choco Tiene 17 años La chamaca Él tiene 23 Y dice No tiro leche Ya Tira por agua Ya ni agua Creo que tiene el diablo este, ¿no? Pero ya Ya investigando ¿Tenemos llamada, no? Ya investigando Pollo ¿Por qué no tira leche, mi compadre? A ver, Pablo Son fenómenos, ¿eh? Agua Escuche bien Hay modo, doctor Los motivos No, es que lo estamos diciendo nosotros ¿Por qué? Oye, Pablo Si tenemos la pinche bola de cristal aquí Es para que nos revelen las cosas Adelante Fíjate Ah Tener problemas con tu pareja Pues ya lo sabes Aburrimiento Aburrimiento Monotonía Es lo mismo que hagan Nomás arriba y abajo Y ya, listo Te perejas a la hora de echar Ajá Tu garrote ¿Qué más? Haber tenido alguna experiencia sexual Traumática Si te violaban Ah, bueno O sea, todo es un fenómeno Que va cargándose Haber crecido en una familia Con muchos prejuicios Sobre el sexo Tener autoestima baja O problemas con tu imagen física Si te ves feo Y que todo el rollo, ¿no? Bordo Tener temor a quedar embarazado Embarazada Ajá Pero en este caso es la dama No, aquí es el hombre Exactamente Ajá ¿Qué vas? Demasiada puñeta Ah, de chamaquito Gastó mucho Contrañarte de alguna enfermedad sexual Ah, bueno Mire Tener desorden de ansiedad Que es lo más seguro O estar deprimido Yo creo que le voy a los puntos Desde al principio Estrés ¡Puntos! Estrés Al saber que tú tienes un problema Y no lo puedes resolver Mira, maestro Suéltate el pelo Entrégate a esa chama Trece años, Sosa Trece años Una nieta Que no se queme tanto el compañero Chucho Quiere ser delegado Es otro bill sinvergüenza Porque él también se presta A las sinvergüenzadas De la sección Son tres los que engañan A la gente Vayan a meter al muti Ah, bueno Sí, claro Es que es verdad Diecisiete años Es cierto ¿Qué más? Eso es Dice Bueno, quieren video Video, video Saludos a Manolín Y Chilisqui Del Pozo Mora Trece Bueno, no pueden ir a la ruta Finales Día lunes Recuerden Veinticuatro Los de Agosto ¿Qué pasó? Bueno, que ya saben Que descubrieron un jaguar En los pantanos de Centla Mira, ese fue el error No lo habían dicho Mira, es un error La verdad que ahí Donde los medios de comunicación Debemos ser precavidos Prudentes Prudentes Queremos ayudar a la naturaleza Ya ahorita ese jaguar está muerto Lo van a chingar Nada más la piel de un jaguar Está arriba de cien mil pesos ¿Has sirve? Sí, no lo digo No lo dudo La cuestión es que ¿Cómo llegó ese jaguar? ¿Quién sabe? Está gordísimo Cabrón jaguar No, a ver Quieren en la selva Tenemos selva Es selva Es pantano Pero es muy poco Mira, muy poco Pero existe Ahí está la evidencia Claro, claro El problema es que Ya lo van a matar Eso sí es un hecho Sí, porque acuérdate Que si el jaguar Ataca al humano De todas maneras Claro, es un animal salvaje ¿Qué pasó, Pablo? Dice, los polis No sirven para una madre Otra vez Se robaron una combi De transporte público Bajaron al chofer Y al pasaje Y se la llevaron ¿A dónde fue eso? No dice 9932 ha sido aquí Ah, bueno Así que Ya en pleno día Te embolsean Te debean Y te violan Y te dicen nada Maestro No tenemos nada Mira, yo quiero decirle Este medio de comunicación No tiene absolutamente Nada personal Con la policía Porque a veces Te agarran barco Ah, tengo Esa chingada En el año pasado Estaba el rondín Tres, cuatro veces Al día Pasaba la patrulla De mi colonia De mi calle Después que se resolvió El problema De la huelga Dejaron de asistir Solamente quizá La muerte de un judío Pasó una patrulla Una patrulla En mi colonia De la Manuel Silva Calle Pelica Si me está escuchando El general Ojalá Señores No nada más En todo Hay que darle vuelta Porque para eso Tenemos Hay recursos Para eso Tienen Ellos disponibles Recursos económicos Para todo Para dar un servicio A la población Pero digo Y es raro Ya en la ciudad Tú te encuentras En una patrulla Ahora en la calle Te encuentras más rápido Un tránsito Y con una patrulla No y aparte El tránsito Te van a también Metiendo dañones Yo te digo Por eso te digo Es más como ya Es más que atoró Un tránsito En cualquier momento Hoy nos tocó a nosotros Se portó bien el tránsito La verdad Y tuvimos que achayotearlo Para regalar la audacia Con un disco del Audaz Bueno pero al final No pero al final De cuenta se portó bien Pero es que Es que muchas veces Creo que debemos De medir las circunstancias ¿No? Porque de una u otra forma Toda la ciudadanía Ellos también forman Parte de un entorno Son gente de pueblo Pero bueno Y a la larga Lo que tú haces aquí Aquí lo vas a pagar Pablo Nada más para comentar Que no es justo Que los maestros Nos piden tantas cosas Y luego que no Quieran dar clases Ya los hubieran despedido Y poner a maestros Que si quieren chambear De castigo Que no les paguen Bueno es que hubieron Algunas escuelas Llegaron los maestros Que se unieron A la huelga Que iba a haber Que no hubo nada No hubo nada Pero si Si molesta Que a un padre Se le exiga Comprar todos los Hítulos escolares Que hoy si van a entregar Y que a la hora No llegue el maestro Volver a regresar Con el bultón Que al final Ese bultón Y lo usan todo el año Nada más para chingarte Exactamente Jabón de baño Cepillo de dental Pasta de dental Cote Condón Y cuanta más Le piden ya Eso no lo usan Exactamente Bueno Pablo Saludos a mi hermana María del Carmen Ruiz Ramírez De parte de sus padres Y de sus hermanas Y hermanos Que le quieren mucho Ella vive en Reforma Los estoy escuchando Aquí en mi amaquita Como todos los días Bueno En caso Paraíso Me están preguntando Eso es lo que aquí Tengo que estoy leyendo Dice Señor Canseco Explíquenos ustedes Que saben más Que son más chismosos Dice Cómo está la situación Del caso Paraíso Porque al menos Dicen Nos han informado Que están Van a suspender La elección también ahí Bueno Eso Señor Les voy a dar la información De primera La dirigencia del PAC Que es un palero Del gobernador en turno Ávalos ¿Cómo se llama señor Ávalos? Jorge Ávalos Jorge Ávalos Había ordenado A la Municipal De Paraíso Que no hicieron La impugnación Pero el equipo Que conforma Ayudaron Apoyaron Al proyecto Del maestro Porquín Héctor López Pues hicieron La cooperacha Y dijeron Si ganamos nosotros Nos la quitaron A la gacha Hicieron la impugnación Le costó Le costó 300 mil pesos Y desde luego Ya el Tribunal Estatal Electoral Le dio el fallo A favor De Barrada Pero la instancia Que ellos confían Es en la federal Y entonces Ya panistas Distinguidos Fuera de De la norma De la dirigencia estatal Se han unido Con el maestro Héctor Porquín Para llegar Al fin Y ganar Señor Y ganar Lo que se llama La elección Allá Con la ley en las manos Sabías tú Que el partido Acción Nacional ¿Cómo se llama La persona del PAN? Que está Es de manera individual Ya digo Vamos a defender al PAN Exactamente Nuestro amigo El ingeniero El arquitecto Perdón Armando Padilla Herrera Y te voy a comentar Algo que es muy importante En una plática Que teníamos extensa Con otra gente del PAN Nos hablan De que el PAN Sacó Solamente en el centro 812 puntos 812 votos Que incluso Podían reducirse A 200 A 300 Porque todavía Siguen eliminando Votos Y votos Pero no se defiende Exactamente Porque Jorge Ávalo Se hace pendejo Exactamente Pero en paraíso no Yo le digo Al equipo De Héctor López Porque Con Armando Padilla Las cosas son serias Si Armando Se mete de lleno Desde luego A revisar Lo que te hicieron Seguramente tendrán Un buen asesor Barrada Se va a barrajar Pero al mar De tristeza Cuando digas Ya se te fue El 20 Así es Maestro Gracias Adrián Ya nos quiere correr Cabrón Ni modo Bueno Pueblo 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 mío Que estás en la colina Mañana nos vemos A la una de la tarde Señoras y señores Nos escuchamos también Y no se olvide Iticareca Dice la neta La pura verdad La unión nacional De directores De periódicos Independientes Presentó El programa del pueblo Bajo la dirección general Del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos 30 años de ejercicio periodístico Lo respaldan Cuidado con Canseco Deliche Caleca También la vereta Deliche Caleca Cuidado con el bollo Deliche Caleca Cuidado con Pablo Deliche Caleca